Para mi eres una niña muy hermosa, quiero que tu seas mi futura esposa Te quiero y lo sabes, que te parece si empezamos unos nuevos planes Desde que te vi, supe que eres para mi, con una simple sonrisa Yo me enamore de ti, ahora a tu lado solamente quiero vivir Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Tu eres tan perfecta como una donce y a caminar contigo Eso es lo que pidiera, alegrate la mañana, eso es lo que quisiera Abrazarte toda la noche como si fueras mi estrella de novela Un beso te pidiera, mi corazón te unieras Así ser feliz toda la vida mi princesa Solo una cosa te pidiera, no me dejes de amar Porque eso es tan difícil aceptar Hey niña, te quiero Eso te lo expreso con esta canción que hice para ti Mi corazón palpita, aunque seas muy flojita Cuando estás a tu lado, él se agita Aunque él se resiste a nuestro amor Es el mejor que existe en esta vida Solo un beso a tu boca quiero dar Y tus manos agarras porque te quiero Mi niña, tú eres especial Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Niña, te quiero Mi corazón eterno es lo que entrego Para esta vida junto a ti Una vida junto a ti Quiero una canción seria Pido para tenerte a mi lado Todo el año de otoño y primavera Todos los días de verano Hey niña, te quiero Por tus noticias, tu mirada Por tu gran corazón que llevas a tu dedo Porque tú me enamoraste Con tu mirada de flor Que tienes mi gana hermosa Quiero que tú me inspiras a cantar esta canción Tú eres mi princesa ante todas las cosas que robó Mis días ya mi vida Sentido le dio con esa carita Que me hechizó Y unos ojos maravillosos me dio Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero No 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 Gracias por ver el video.